Tiene como protagonista a Silvina Luna. La salud de Silvina Luna es realmente un minuto a minuto y acaba de conocerse un último parte médico. Ya mismo tomamos contacto con Marcelo Padovani, que está en el Hospital Italiano. Marcelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Sole? Buenas tardes. La dirección médica aquí del Hospital Italiano acaba de emitir el parte médico respecto de la salud de Silvina Luna, que hoy cumple, tenemos que decir, 20 días internada. 20 días internada. Y si te parece, Sole, pasamos a leer el parte médico que acaba de distribuir entonces aquí la dirección médica del Hospital Italiano, fechado en el día de hoy, por supuesto, lunes 3 de julio. El sábado 1 de julio, es decir, el sábado pasado, la paciente requirió asistencia ventilatoria mecánica a causa de su debilidad muscular generalizada, dice el parte médico. No se encontraron nuevas complicaciones en los últimos estudios. Repito esto. No se encontraron nuevas complicaciones en los últimos estudios. Actualmente, continúa el parte, continúa con asistencia respiratoria mecánica, está despierta y con signos vitales estables. Esta parte es importante, Sole. Está despierta y con signos vitales estables. Permanecerá internada en el servicio de terapia intensiva, donde se le realizarán estudios adicionales y brindarán los tratamientos necesarios, firma la dirección médica del Hospital Italiano. Este parte fue distribuido... Sí. No sé qué opinión tenés vos. Me da la sensación de que es un parte, dentro de lo que ha pasado durante todo este fin de semana, alentador, ya que las noticias del sábado hablaban de un desmejoramiento rotundo en su salud, de la necesidad de volver a intubarla. Este parte es positivo. Por eso decíamos en la presentación misma, esto es un minuto a minuto, la salud... Y ella la está peleando, ¿eh? Ella la está peleando y mucho, y mucho. Ahí vemos imágenes de lo que es este parte. Marcelo, realmente es una situación en donde hoy podemos decir que es una buena noticia en comparación con el fin de semana. ¡Gracias!